hola chicos y chicas de youtube en esta ocasión les vamos a enseñar a hacer una hermosa botella con flores ya por cuarto vídeo cuarto vídeo consecutivo pero aquí están nuestras chocosas basecitos estos son los mini holders que pueden usar los venden en las tiendas donde venden el floral supply es de la marca oasis y pueden usar también este otros holders que vienen allí allí los pueden encontrar y también lo pueden encontrar en amazon te vale como 25 dólares traen la pega por atrás pero debido a que ya hicimos muchos muchos vídeos son muy problemáticos si hay que tener mucho cuidado lo estoy haciendo porque muchas me lo han pedido muchas me lo han pedido y muchas las las estaban haciendo que esté yo sí lo voy a asegurar muy bien tengo que de flore para florería y lo que sí voy a hacer es de que voy a mojar primero mi base cita no necesitas dejar no cuesta que se viene solo la de tienes así que ya sola se agarre el agüita para que no se te mueve tu pega la pegamos aquí si la quieren asegurar más yo les recomiendo que compren estos dos que son pegalinas para pegarlas mejor a la botella porque si tienen muchos problemas no nos gusta que nos den muchos problemas no se trata que la florestería te dé problemas y lo que yo voy a hacer es que voy a sostener esta partecita con mi tape de florista si lo voy a hacer porque se despega entonces no queremos que se nos esté despegando y este es el tape más delgadito el más delgadito si le ponen un poquito de presión y como quiera voy a tapar la mecánica con listón así que allí te va a quedar perfectamente bien te voy a poner mi listón citó hice un moñito bonito para poderla amarrar también a la botellita miren y tiene sus agujeritos también para que puedan ustedes meterlos allí y les quede bien ahí dice el moñito y se lo voy a pegar en esta parte hay en ponerlo bien y va en esta parte de la manguita ahí estamos esto si se lo tienen que poner antes con tiempo para que no vayan a batallar ahí está listo listo café listo se lo voy a dejar de ese ladito y así tapó de un solo la mecánica del tape para que no se vea feo también y no se vea sucio ahí está miren le pegamos le vamos a cortar ahí está ya le pegué lo voy a mover porque éste tiene que quedar aquí al lado lo que pueden agarrar es una pegolina y ponérsela listo citó para que no se les mueva aquí en la en la botellita y ya y así ya no se les vamos ok y así podamos empezar voy a estar usando unas ramitas de liciando un poquito es una cosita dos ramitas de israelí ruscos y cinco rositas si cinco rositas las más chiquitas podemos usar de 40 o hasta de 30 para que no vayan a tener mucho problema ok voy a estar dejándole tres deditos a mi rosita y mis ruscos solo voy a cortar ciertas ramitas no las voy a usar todas solamente para tapar un poquito de mecánica miren a los laterales en la puntita de abajo y en la puntita de arriba ahí está solamente eso voy a usar lo demás no lo voy a usar voy a poner ahorita lo que es mi rosa en la parte de abajo una rosa en cada lateral entre más delgadito sea el tallo mejor por eso usen florecitas petit para que no les vaya a lastimar la espumita porque es muy chiquitita es un consejo voy a usar una en la parte de arriba y voy a usar una en la parte de en medio ahí está ahí está cinco rositas dos laterales una arriba una abajo y una en medio y voy a ponerle una ramita de solidago solo que me sirva para rellenito otra ramita aquí miren que lindo y voy a estar poniéndole otras ramitas más por la parte de aquí ahí estamos y le voy a poner un poquitito más en esta parte de aquí cuatro puntitos una 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 técnica de cinco para que más o menos ustedes se ubiquen con nosotros miren que hermosa y de este lado le voy a poner lisiantitos los voy a poner en grupito voy a poner un botón y una florecita un botón y una florecita para que se vea que es la ramita con mucho cuidadito porque el lisiantito es bien delicadito pero lindo bien ahí vamos entre más rosa pequeñita le pongas mil veces mejor miren ¿por qué? porque va a tapar rápido la mecánica y no está maltratando tanto la espuma sí ahí está y ahí está voy a dejar una una ramita que caiga aquí abajito para que se vea linda miren qué bonita sí ahí está y voy a agarrar una orquidita un pedacito de orquidia chiquitito no quiero tanto porque si no me le va a quitar el look una orquidita y se la voy a meter aquí de este ladito ahí quedó miren qué linda quedó aquí tengo más lisiantito se lo puedo meter por esta parte y listo miren qué bonito le voy a poner una tarjetita aquí en el listoncito en la parte de abajo le abro aquí con mis sacavocados es un detallito aquí la vende import supply le vende todo el supply y podemos agarrar un pedacito de listoncito la metemos aquí le ponen a la mami lo que le quieran decir y la podemos amarrar por aquí o por la parte de atrás no pasa nada tampoco tratar de no tapar donde se abre la botella por si la quieren beber ese mismo día la mamá pues ya saben ya saben si estos ya son detallitos detallitos que hacen que se vea linda algo tan tan sencillo así que chicos ya estamos no se les olvide darle like comentar hacer preguntas yo les contesto seguirme en mis redes estamos en la lavish events sandra86 ahí nos pueden seguir en instagram y así queda nuestra hermosa botella chicos miren que belleza miren que hermosa así que nos vemos para la próxima chicos bye bye